Alcaldía Municipal de Cibategui. Motivos para creer y avanzar. La Secretaría de Hacienda informa que ya se está entregando la facturación correspondiente al impuesto predial para el año 2018, la cual llegará a sus casas o podrá ser reclamada en la ventanilla de impuestos. Los contribuyentes pueden cancelar en las entidades bancarias hasta el 28 de febrero con el 15% de descuento. Alcaldía Municipal de Cibategui. Motivos para creer y avanzar. Garantía de buen gobierno.